Buenos días a todos y todas, lunes. Estamos a una semana vista del partido más importante para la gente de la Real Sociedad. ¿Y qué me he encontrado por ahí? ¿Por las redes sociales? Pues me he encontrado que se anda quejando alguna peña de que no les ponemos las entradas a 25 euros. Pero vamos a ver, amigos guipuzcoanos, ¿cómo os podemos poner las entradas a 25 euros? 25 años os íbamos a estar cobrando. A 25 euros con el campo que tenemos y el campo que queréis venir. No es lo mismo que ir al campo del Eibar o del Alavés o del Pamplona. Venís a Bilbao, a donde, como vosotros decís, vuestros amigos los chimbos. La fiesta del fútbol vasco. Yo diría la mentira del fútbol vasco. Porque venís, todo muy bien, todo muy bonito y después estos de Bilbao, qué cabrones, estos de Bilbao que no sé qué, estos de Bilbao que no sé cuántos. Así que lo que tenéis que hacer es esta semana que viene. Venís, pagáis, perdéis y paradonosti. Así que buenos días a todos, feliz lunes y nos vemos el domingo para que perdáis. Hasta luego.